Radio Despertador, hoy te levantarás antes para que tengas tiempo de grabar el video porque... Buenos días Es más verde, es más verde, na, 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 na Esto no os lo había contado Pero hace tiempo que llevo aparato para dormir Pero sigamos Hay días en los que me toca Plancharme el pelo por la mañana Por cierto Me encanta como queda el vídeo con esta luz ¿Habéis visto mi lupa de dentista? No, a ver, la tengo Pues para coser y por ahí Pero aún no me la he llevado al trabajo Soy así Pues nada chicos, ya estoy en la tienda Me he ido por un café De esta marca famosísima Pero es que me encanta el sabor O sea, siempre que Siempre intento ir aquí Porque me encanta su sabor Y me he pillado un pedazo de café chino Impresionante Y ahora me tengo que recoger Pues todo lo de la afición que estaba haciendo los días anteriores Para subir cositas a la tienda online Así que os dejo Bueno, pues será mi cumple Pero tengo que entregar un operador de cumpleaños atrasados Y aquí tengo los paquetitos Y aquí monos Bueno, es que este Tengo unos paquetitos super manis Habéis visto que guay No sé, cuando quiero me salen unas letras de cariografía Y yo le he dicho Oye Cuando tengo un rato aquí por la Wild Store La verdad es que me gusta aprovechar pues para Actualizar la shop online Responder mails Actualizar redes Vamos Todas esas cosas Que cuando hay clientes Pues la verdad es que es imposible de hacer Bueno, pues ya he terminado la jornada laboral de por la mañana Y ahora me voy a hacer la comida de mi cumple De todos los que éramos Hemos acabado cuatro Pero es lo que hay Y uno de Bueno, esos cuatro Esos cinco invitados Es ¡FOR BENKIN! La Benkin se viene con nosotros A la comida Y como no me lo voy a quedar colgando Voy a llevar Voy a meterlo en una bolsita Voy a meterlo aquí en mi bolsita Y nada, nos vamos a ir Bueno, nos vamos a ir a un restaurante así muy majo Que por el tubo de Zaragoza Es el mejor sitio para tapear Y nada ¡Ojo! Yo no me esperaba regalos ¡Hala! ¡Me habéis emocionado! No, o sea, no me esperaba regalos Pero de verdad La comida Está Buenísima Bueno, pues ya he vuelto de comer Y bueno, os voy a enseñar los regalos Mira, Flamenky nos va a enseñar los regalos conmigo ¡Ali! Y ya os lo presento ya de parte Este es Flamenky Un flamenco muy mono Que yo quiero las ferias para tirar Y no lo quiero Y no lo conseguí Y en mi última tirada Dejame a mí, no, digo Cariño Tira tú Porque Si no, no lo consigo Y a la primerita Este es mi primer regalo de cumple adelantado Flamenky que es más mono Me lo pesan así Chicas Ah, es el momento regalo Hacía la calienta Y Se han pasado Se han pasado mil burlas Este Primero, mira Es de Woman's Secret ¿Vale? O sea, alguien me gusta y tal Es donde Saben de donde me lo han regalado Y es este pedazo pañuelo para el invierno En colores blancos y negros Pues bueno, pues es que es súper, súper mega chuli O sea, enorme Yo veo que esto es enorme Que me va a venir Me da genial Para venir aquí los días de invierno Y siguiente Dejo el plato gordo para el final Y en el siguiente Pues han acertado hasta el sitio donde comprarlo Porque es donde se lo compran yo mucho Por lo descuento Y el primero es Estas pintagullas Son de tonos de blanco a negro Que me voy a pintar una uña de cada color No sé si veis como tengo O sea, eh Apreciáis, ¿no? Que más lo ha sido Pero bueno Preciosos, por cierto Los botesitos A ver Son pequeños Yo me imagino ¿Vale? Que serán muy buenos Ya os lo contaré Porque Ellos son maquilladores Con lo cual Obviamente saben que marca es buena Con lo cual Sé que van a ser buenos Y que van a durar Luego Tengo la versión dorada O sea, es que la versión dorada Es Mega guay O sea, habéis visto esto Qué color es Aquí me voy a pintar una uña de cada color O sea, así de claro Luego Tengo esta carita chanriete con gafas Super money O sea, creo que es un cacao Pero lo voy a abrir ahora Creo que es un cacao Esperemos que no huele a nada Que yo con los olores Soy Horrible Uy, es un cacao Mirad Huele como a plátano Ay, huele a plátano Qué guay Ay, mira Me gusta este Me gusta este dor Y ahora Os voy a enseñar La joya de la corona O sea, acabo de flipar Acabo de flipar Porque O sea, mirad esto O sea A ver si lo enfoca O sea Apreciar Semejante Colonia O sea Espera A ver, eso sí O sea Me han regalado Una colonia de versos Uy Me he dejado O sea, una colonia de versos Que me encanta A ver O sea, mirad por favor O sea, algo Que A ver si lo enfoca O sea O sea Mirad por favor O sea Que no es que sea el bote O sea Esto es muy Heavy O sea Eh Y tiene un Dolor A frutado Que no es Que no es Si lo enfoca Que no es Que no es Que no es Que no es El primer rebalazo es esta pedazo caja registradora que solo se ha hecho aquí en la vainura ahora y creo que tendréis porque no me voy a enseñar super chula porque los programas para el ordenador que venden especializados son tremendamente caros 400, 500 más luego compras del tpv compras de la impresora de tickets entonces pues nada horrible, así que me he cogido esta maquina le he podido programar yo sola gracias a tutoriales de youtube ya sabéis que en youtube tengo otra de todo en youtube te da la vida pero me gusta mucho, mucho, mucho así que nada aquí Flaminqui y yo vamos a despedir este vídeo juntos de verdad que sí Cari vamos bueno pues nada chicos espero que os haya encantado el vídeo me encanta haber podido compartir el día de mi cumpleaños con todos vosotros y con todas vosotras así que estos han sido mis primeros regalos de mis amigos de los que hay un montonazo creo que os voy a etiquetar por aquí os voy a dejar ahora vale su instagram el de todos porque es que mi muero me ha hecho ha sido muy muy fuerte me va a dar un choco Espero que os haya gustado, intentaré dejaros los productos por si a alguien le gusta y se los quiere comprar Un poco por lo menos deciros de dónde son y dónde hemos ido a comer y todo eso porque se come tremendamente bien Espero que os suscribáis a mi canal, que me sigáis y nada, esto y esto es todo amigos, nos vemos en el próximo vídeo Bueno, pues la verdad es que yo en un principio no tenía pensado hacer celebración de cumpleaños, luego se me ocurrió hacer una comida con los amigos Que nos quedamos cuatro gatos, los de siempre Pero la verdad es que me han encantado, me han encantado los regalos Que yo suelo que mis amigos vengan a la comida, para mí era suficiente Y de verdad, me ha encantado, o sea, no sé, esto es muy fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!